Es la voz del pueblo, es la voz que la gente quiere escuchar, es la voz que la gente quiere sentir. Estoy con Abel Martínez, hermano, un placer, ¿cómo se me siente? Contento, contento, porque incluso cuando veo la reacción, mire el aplauso aún con el brazo en un cabestrillo, de repente se le olvidó que lo tenía, tiene problemas. Pero contento de estar aquí contigo, con todo el pueblo de La Vega y a donde quiera que llegue a este tan visto programa. Abel, ¿cómo te ha ido en este recorrido por todo el centro de la ciudad, el municipio de La Vega? ¿Cómo has sentido ese apoyo? Bien positivo, sobre todo, que hemos estado no solamente en el centro, sino que hemos ido a Gima, a Rincón, que hemos estado conversando con los productores agropecuarios, con los profesionales, con la juventud, y bueno, en un intercambio con la prensa, sobre todo escuchando, porque para accionar, para buscar resultados positivos, necesitamos saber cuál es el problema. Y aquí hay algunas situaciones o muchas situaciones que deben ser atendidas por este gobierno del PRM, que definitivamente lo que ha hecho es darle la espalda a los productores agropecuarios, a la juventud, a la gente. ¿Pero cuál es ese eje firme que tú tienes para querer ser presidente? Tres ejes fundamentales que tú entiendes, que hay que cambiar, que hay que mejorar, y que no se ha cumplido a cabalidad con las promesas del gobierno actual. Miren, más que eje, hay que trabajar en lo que es el futuro de las generaciones, hay que trabajar con la juventud, hay que trabajar con el hombre del trabajo, hay que darle respuesta a las madres solteras. Nosotros como servidor público que venimos desde fiscal, diputado, presidente de la Cámara de Diputados, ahora como alcalde de Santiago, llevando resultados, hechos, lo que necesita este país es no solamente la esperanza de un futuro mejor, es que en el presente no esté tan contaminado de estas promesas incumplidas del gobierno actual. El país necesita hechos, el país necesita resultados, el país necesita que las familias dominicanas puedan comer, que la juventud tenga empleos, que tenga oportunidades, que los empresarios, pero los comerciantes y los emprendedores tengan esa certidumbre de echar su empresa hacia adelante, de que su empleomanía tenga ese recurso de crecimiento. Y es lo que no está pasando, porque hay preocupación, el dominicano, el país, con esta improvisación, con esta incapacidad del gobierno, cada vez ve sus sueños alejarse. Entonces yo quiero trabajar desde ahí, desde el corazón de cada quien, pero exhibiendo resultados, como lo hemos hecho en Santiago, como lo hemos hecho desde la justicia, como lo hemos hecho desde el Congreso Nacional. ¿No te ha afectado la división del partido, que se han ido muchos dirigentes, en los problemas que se han presentado de acusaciones, ¿tú no crees que eso puede ser un escollo, una dificultad para tú lograr ese objetivo? Bueno, el escollo para el gobierno actual y para el PRM precisamente es que no han sabido darle respuesta a la población dominicana de esos escándalos que día a día vemos en este gobierno, que no hay respuesta. Ahora hay una denuncia del bloque de diputados del PLD de esa compra masiva de alcaldes y dirigentes, pero con recursos del pueblo, recursos que deben ser utilizados para apoyar a los sectores agropecuarios, para combatir la delincuencia, para lograr que el hombre del campo esos insumos no le lleguen tan caros para poner a parir la tierra. Esa es la preocupación que hay actualmente. Y desde nuestro gobierno, que fue el Partido de la Liberación Dominicana, en los que se le dio respuesta, ahí está la educación, la seguridad vial, el 911, ahí están los grandes hospitales, las ciudades sanitarias, la comida se mantuvo asequible a la población dominicana. Sacamos de la pobreza a millones de dominicanos que desde el campo pudieron poner a producir su tierra, que pudieron mandar sus hijos a estudiar, más de 30 mil aulas, hicimos el metro, hicimos el teleférico, las grandes autovías de este país, el sistema de seguridad vial, y todo eso este gobierno lo ha descuidado, pero no hay conquistas nuevas. Pero ustedes no hacían eso mismo, Leonel, Danilo, de comprarle diputado, síndico, no hacían ustedes esa misma situación. Mira, estamos en La Vega, te voy a hacer una historia que todo el mundo conoce y que nadie puede desmentir. Cuando el presidente Danilo Medina gobernó, el alcalde en ese momento es el mismo que está actualmente, y La Vega se asfaltó entero, y el alcalde de otro partido era que dirigía los trabajos y ponía letreros, y le llegaban los recursos, y se apoyaban, y se apoyaban a todos los alcaldes de todos los partidos, y nunca se le exigió. ¿Ustedes nunca le dijeron al alcalde? Nunca, 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 nunca. ¿Tiene que pasar por la fila? Nunca, nunca, ni lo hicieron, ni lo hicieron tampoco. Porque no es que usted le dé recursos a los alcaldes. Claro, para resolver los problemas hay que dárselo. Lo que usted no puede decirle, te voy a dar los recursos, te voy a dar 30 millones en obras, te voy a dar empleo, si tú vienes para mi partido. Ese es el delito. Esa es la corrupción grosera y campante que está tipificada. ¿Que usted apoye? No. Yo estoy pidiendo, y así incluso recibí respuesta positiva del gobierno actual para terminar el Palacio de los Bomberos en Santiago. Eso es correcto apoyar. Lo que no, lo que es deslenable, lo que es corrupción, lo que es grosero, lo que está mal, es decirle, yo te doy esto a cambio de que tú vengas y presente y te juramente con nosotros, como está ocurriendo ahora. A ver, usted es un hombre joven, vamos a pararnos. Muy joven, muy joven. Un hombre muy ártico. ¿Qué nosotros hacemos sentados? Yo me estoy viendo, digo yo, pero ven acá, yo me estoy viendo como viejo ahí. Medio aburrido, no, claro, debe ser dinámico. Me dice que tú no duermes, que tú eres muy dinámico. Duermes unas cuantas horas, pero la suerte se levanta tempranísimo y se acuerda tarde. ¿Te gusta lo que hace realmente? Claro, claro que sí, claro que sí. En un momento se presenta, llegan las elecciones, Abel estaría dispuesto a pactar con Leonel. Si queda en un tercer lugar, pactaría con Leonel, apoyaría a Leonel. Y lo que dijo también el propio Hipólito, que ustedes verían con buenos ojos, una alianza en lo municipal, en lo congresual, con el partido de gobierno. Mire, nosotros en el PLD estamos en primer lugar. La meta de nosotros en el PLD no solamente es quedarnos en el primer lugar, es irnos en la primera vuelta y estamos trabajando para eso. Y definitivamente con esta inflación, con esta falta de respuesta del gobierno del PRM hacia la población, eso va a pasar. Nosotros vamos a ganar en primera vuelta. Van 20, 20 elecciones que nosotros hemos ganado. Y nosotros no estamos acostumbrados a ir a segunda vuelta. Nosotros estamos acostumbrados a ganar, porque nuestra hoja de servicio está ahí, como fiscal, como diputado, como presidente de la Cámara de Diputados, ahora como alcalde. El pueblo lo que quiere es soluciones y nosotros eso es lo que le vamos a dar. Resultados positivos. Y nuestra única alianza, que quede claro, es con el pueblo dominicano. Nuestra alianza es con el hombre de trabajo. Nuestra alianza es con la juventud, con las mujeres, con los profesionales. Nuestra alianza es con el hombre del campo. Nuestra alianza es con quien necesita que le hablen la verdad. No como este gobierno que llegó mintiendo. Siguen mintiendo, estando en el gobierno. Pero dicen que tienen que van a... Dice Paliza, que tiene un 55%, que ganaría el presidente Luis Abinadera en la primera vuelta. Tienen un 55%, pero es de rechazo. Es de rechazo. Eso fue lo que faltó para que dijeran. Es de rechazo. Es de rechazo porque... ¿Cómo usted piensa reelegirse si la comida está más cara? Si la delincuencia está sin control. Si no hay respuesta. Mire lo que está pasando ahora. La indefensión de los arroceros. 21 provincias viven de manera primordial del cultivo de arroz. Usted siendo presidente del R.D. CAFTA, que fue firmado... Por el PRD. Y apoyado por el PLD también. Sí, sí, pero ese gobierno... Vamos a hablar de usted porque me interesa hablar de su figura. Y olvidar ese pasado porque lo veo un candidato joven y creo que esa oportunidad sería importante para el país. A mí me gusta la democracia, Abel. Sí. ¿Cuál sería tu propuesta? Porque yo sé que lo que ha pasado en NAFTA en México... Y aquí el CAFTA. Bueno, sí. Entonces, han quebrado los productores de arroz. Un tema sumamente interesante, ¿eh? Sí. Pero... El diablo se llevaría a los productores y hay más de 900 mil empleos que se perderían. Y esos son directos e indirectamente. ¿Cuál es su planteamiento con relación a esa situación? Mira, para que miremos hacia el futuro y sobre todo vivir el presente, tenemos que no perder de vista al pasado para no repetir. Hace 20 años el PRM debió dejar fuera o pelearlo el producto por excelencia de los dominicanos que es el arroz. Lo que pasa es que en todo en la vida los plazos se cumplen y el plazo se cumple ya. Entonces, esto no amerita hacia el futuro. Es que ahora el gobierno debe abrazar la causa de los productores de arroz, tratar de renegociar la deuda, hablar con quien haya que hablar, crear las comisiones pertinentes, crear la voluntad desde el gobierno y como Estado dominicano para que los productores de arroz no se les llegue esa hora en que tengan que cerrar sus factorías porque no pueden competir con el mercado internacional que sí recibe, en el caso de Estados Unidos, los productores de allá, sí reciben la mano amiga del gobierno con más de miles de millones de dólares en apoyo. Lo que no ocurre aquí, lo que este gobierno ha sido incapaz de hacer. Por eso la propuesta nuestra siempre será en armonía, en armonía con apoyar a ese hombre que se levanta temprano a construir desde su finca, desde su arado, a construir los sueños de su familia y construyendo los sueños de familia también, los sueños de su comunidad, del país. Ese es el apoyo que tenemos que darle y que el PRM no ha sido capaz de darle. Nosotros, nosotros, no solo es en teoría, es que la teoría siempre debe ir acompañada de la práctica. Por eso quien nos conoce sabe que en estos 23 años de servicio nunca he dicho una cosa y ha salido otra. Lo que tú dices debe cumplirlo. El presidente de la República y el PRM prometieron villas y castillas y lo que hemos visto es que esas villas y castillas las han destruido y ni siquiera han puesto las zapatas para construir una nueva. Usted ha sido abanderado del tema haitiano. Ya para finalizar, yo sé que usted anda poquito, rápido, con una agenda en los distintos puntos del municipio y la provincia de Alavea. El tema haitiano. ¿Cómo ha manejado el gobierno, el presidente, la política de la situación de la migración haitiana con el país? Y usted ha sido abanderado, lo he escuchado en múltiples ocasiones, tratando el tema. Bueno, en este momento la República Dominicana está caminando hacia la haitianización de la República Dominicana impulsada por la indiferencia o más que la indiferencia, la complicidad de este gobierno que no ha sabido aplicar políticas migratorias adecuadas para impedir que millones de ilegales estén en nuestro territorio. Pero no solo es que estén en nuestro territorio, es que de 10 parturientas en nuestros hospitales públicos a 8 son haitianas y se quedan, pero no tienen 1, 2, 3, 4, 5, ni siquiera se planifican. Entonces nosotros repetimos y decimos, bienvenidos los extranjeros, no importa que sea alemán, mexicano, peruano, haitiano, pero deben estar en regla en nuestra nación fundada por Duarte, Sánchez y Mella. Hay una constitución, hay leyes migratorias, entonces hay una falta de planificación, hay una complicidad desde la propia frontera, desde el consulado dominicano, es una cadena mafiosa. Y esos militares del Sefrón que son parte, ¿actuaría usted siendo gobierno de manera drástica? Siempre lo hemos demostrado, siempre lo hemos demostrado porque también en este país es cuestión de voluntad, de carácter y de tener los pantalones bien puestos. Y nosotros hemos demostrado, dondequiera que hemos estado, que lo que decimos lo cumplimos, pero además que aplicamos la ley para el beneficio de los dominicanos, eso es lo que hay que hacer. Mire, yo tengo dos preguntitas para finalizar. Me ha gustado, te veo, no te conocí a ver personalmente, no te había tratado y veo a una persona fácil, chévere, de verdad. El tema, José Ramón Peralta me mira como que va a pichar por aquí, va a pichar por allá. Cógelo suave, José Ramón. El tema de las encuestas, ¿cuál es tu posicionamiento en la actualidad? Con sinceridad, ¿cómo andan los números? Mire, los números están ahí, los que son reales, no los que se inventan en una oficina. Vamos a hablar serio. El PLD, en la última encuesta seria, que no es para publicidad, sino trabajo, que hizo, tiene un 40% y el PRM un 36%. Cuando le preguntamos a la gente con un IPAC, en una encuesta moderna, con el voto secreto, ahí el PLD se le va arriba. Cuando es ya de manera normal, entonces ya el PRM le lleva unos puntos al PRD. No candidato. Como candidato, como candidato lo mismo. 37 a nivel nacional estuvo el candidato del PRM, 35 nosotros. Ahora, hay un asunto. En las 14 provincias del Cibao, le llevamos 6 puntos al candidato de gobierno. ¿Por eso usted entiende que él hizo una casa de visita de gobierno en su ciudad? ¿Usted piensa que hay una preocupación ahí? Bueno, es que usted no debe hacer una casa en una provincia. Cuando usted tiene una casa de gobierno, en una provincia usted debe ir a llevar resultados, a llevar obras, a escuchar a la población. Esa casa incluso es al lado de donde yo vivo. Y cierran la calle muchas veces. No sé, para molestarlos. No, 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 porque no me molesta. Lo que le molesta a los vecinos es cuando cierran la calle, porque creo que los presidentes deben estar cercanos a la gente. Bien, para la juventud, porque yo entiendo que muchos presidentes llegan y realmente no cumplen el cometido ni las promesas. Oliver, escózame que te interrumpa, ya que me hablaste de encuestas. Sí hay un lugar que el presidente llega más rápido que yo, que me lleva por delante unos minutos. ¿Cómo es eso? Y es en el tránsito. ¿Por qué? Porque él no coge tapones, yo sí. Yo cojo todos los tapones, yo soy un ciudadano. No hay problema con eso. Vamos a hablar de juventud para finalizar, porque yo sé que tú te tienes que ir. Y qué bueno que toda la dirigencia está presente aquí para de primer escándalo. El bochinche hoy mismo la Super 7. Y te agradezco esta oportunidad de democracia. Los programas míos son democráticos, no como piensa el amigo mío allí. Yo sé. Adelante, adelante. No, pero bueno, contento de estar aquí. Ese mensaje a la juventud. Bueno, el mensaje es que estamos trabajando precisamente porque nos duele cuando un joven ve ese futuro incierto, pero además sin oportunidades en el presente. Creemos que hay que sentar las bases para que la juventud tenga un empleo. Nosotros lo hemos demostrado como alcalde. Más de 50 directores allá hay y el 50% de oportunidades para la juventud. En los puestos claves hay jóvenes, hay juventud. Y no le exigimos experiencia, porque ¿cómo va a adquirir la experiencia si no le da la oportunidad? En un gobierno nuestro, como lo hemos demostrado en la posición que hemos estado, las oportunidades para la juventud no tendrán que regatearla, porque se la daremos. Bueno, para despedir Venezuela, ven, dale un abrazo. ¿Cómo estás? Venezuela, un venezolano colombiano. Ah, bien. ¿Qué va, Aura? Ven, estás tú con Abel. Bien. En este lado, ven. Mira, una pregunta. Ya, para finalizar. Para finalizar. ¿Tú le darías el mismo consejo al pueblo dominicano, el consejo de Claudio Luis Abinadero? ¿No mirar hacia atrás? Bueno, más que consejo, porque a veces hay que mirar atrás, pero para que si cometiste un error, entonces no lo vuelvas a cometer. Yo prefiero, cuando miro hacia atrás, entonces veo el 911 que hizo el PLD, veo la tan descendida, la formación docente, veo el metro, veo el teleférico, veo la comida barata, veo el control de la delincuencia. Ahora te pregunto yo, ¿ya tú tienes cédula dominicana? ¿Tienes cédula dominicana? El corazón es dominicano. Bien. Venga por aquí Bolívar y todo el equipo, venga Negro Hernández, Johnny Leonardo, José Ramón Peralta, Teto, Héctor López, Teto, señores. Programa diferente, como le gusta al pueblo, y realmente de primera se ha convertido en la voz de los que no tienen voz. Primerísima, no solo de primera. Así es, de primerísima. Ustedes saben el logan. Claro que sí. Escándalo de Oliver Peña, el bochinche de la mañana, y además, hoy mismo en la Super 7, con mi gran amigo, Daniel Cántara, y gracias a ustedes por permitirnos la entrevista. Te contó Dani que una vez le di una pela en Domino. Y no, él me dijo que te ganó. No, no. Y yo le dije, yo quiero jugar. No, no, le di una pela. Creo que por eso no me ha invitado más a su casa. Invíteme a mí, que yo le voy a enseñar a jugar a Domino. Señores, gracias. Así nosotros hacemos comunicación de primera. ¡Adiós!